En este espacio informativo hemos estado muy pendientes de la situación política y social en los altos de Chiapas a raíz de que surgió un grupo de autodefensa en el municipio de Panteló para hacer frente a lo que ciudadanos habitantes de ese lugar denunciaban como actividades del crimen organizado incluso del crimen organizado, incluso muy involucrados con la política y que provocaron que muchos habitantes de ese municipio fueran desplazados a otros lugares para huir de la violencia surgió con motivo de esto un grupo de autodefensa conocido como El Machete y ahora ha surgido otro en un municipio cercano, Simojovel, que lleva el nombre de Fuerzas Armadas de Simojovel Vamos a hablar nuevamente hoy con el padre Marcelo Pérez, párroco de San Antonio de Padua en ese municipio de Simojovel y coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas Padre, un gusto tenerlo nuevamente en el programa, muy buenos días Buenos días, mucho gusto a la orden Bueno, cuénteme, este nuevo grupo de autodefensa conocido como Fuerzas Armadas de Simojovel ¿Es comparable con el machete en el municipio de Panteló? No, yo creo que tiene distintas características Primero es que se dan a conocer primero ahí Y en cambio los machetes, pues no sabíamos de su existencia Incluso con la muerte de Simo Pedro, no sabíamos si existían ellos Y luego entraron a combatir con el crimen organizado Y ya después se anunciaron Este es al revés Primero se dan a conocer Y es donde no sabemos realmente cuál es su identidad, su objetivo real No lo sabemos, sin embargo, es un tema que nos preocupa Porque la violencia nunca se resuelve con otra violencia Pero así está la situación Bueno, ellos en un video difundido en redes sociales Que comentamos aquí el día de ayer Advirtieron al presidente municipal Gilberto Martínez Andrade Que en caso de incumplir sus promesas de campaña Tomaran acciones en su contra Martínez Andrade del Partido Verde tomó posesión el 1 de octubre Entiendo, padre, que lo que exige este grupo Es que actúe en contra de grupos de la delincuencia organizada Que tienen presencia en ese municipio Sí, efectivamente es así Creo que con la acción de la iglesia Que hemos venido luchando constantemente Pues no es que se haya acabado Pero no ha alcanzado como ha pasado en Panteló Realmente en Panteló sí Pues ya no aguantó el pueblo Y la otra diferencia que hay en Panteló con 5L Es que en Panteló las 86 comunidades 86 agentes están de acuerdo Están unidos con 18 barrios de la cabecera En cambio aquí en Simjobel O sea, no hay No me han buscado las autoridades locales Los agentes, comisariados Para decirme, a ver, nos preocupa este tema Diciente en Panteló Me buscaron muchas veces Comenzamos a platicar A documentar lo que ellos sienten Lo que ven El sufrimiento de ellos Aquí surge al revés Y entonces Y eso, pues Quiénes serán Cuál será de verdad su objetivo Si es luchar contra el crimen organizado Cuál será Entonces Tenemos varias dudas Sin embargo Estamos muy al pendiente Cómo evoluciona esto Porque Como planteo La violencia No se puede Con otra violencia Y ante esta situación Al no saber realmente Cuál es el objetivo Y entonces Eso nos preocupa Que surja una violencia Con otros objetivos Con otros objetivos Padre ¿Podrían ser objetivos Igualmente delincuenciales En su opinión? No Más El planteamiento de ellos Es Se ve Claro Le plantean Al nuevo ayuntamiento Entonces No sabemos Si es El objetivo Realmente Es la La violencia O es Una Reacción Pose electoral La toma de posición Aquí del ayuntamiento Fue muy tranquilo Muy en paz Y entonces Se 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 visualizaba Se pensaba Se anunciaba Que iba a haber violencia No hubo Gracias a Dios Estuvo bien Pero Pues Yo creo que Nos deja Varias preguntas Varias dudas Ante esta irrupción De un nuevo grupo armado Lo cual Siempre nos preocupa Al ser pacifista Pues nos preocupa Que surja De esta manera Sin embargo Estamos muy al pendiente Cómo va reaccionando También el pueblo Porque El sujeto principal De la lucha En contra de la violencia Es el pueblo Que se organiza Que se une Así como Panteló Que están muy unidos Las Todas las comunidades Las 86 comunidades Y los 18 barrios Me dice usted Tenemos varias dudas Sobre Los objetivos Las motivaciones De este grupo Fuerzas Armadas De Simojovel Se sabe Se conoce A las personas Que integran Este grupo O son anónimas Padre Son anónimos No lo conocemos Este No los identificamos Quienes son Y entonces Este Los Llegamos a Saber Ya en las Redes sociales En cambio Es distinto En Panteló Que las autoridades Comienzan a Decir A buscarme Tenemos esto Tenemos esta situación Ayúdanos Queremos hablar Con el gobierno Pero fue Un proceso Fue un proceso Que esa es la diferencia Muy clara Muy distinta Lo que pasa Aquí en Simojovel Y lo que pasó En Panteló Bueno Regresando a Panteló ¿Cómo está la situación De los desplazados? ¿Cuántas personas Permanecen fuera De su hogar Por un temor De ser Atacados Agredidos Por la delincuencia Organizada? Padre ¿Qué nos puede decir Al respecto? No tengo el dato Claro Cuántos son Cuántos son Los desplazados Pero si son Considerables Más de cien De familias El temor Es cuando Toma posición El señor Raquel Trujillo Como presidente Digo Toma protesta No tomó Posición Sino que tomó Protesta En Tuxtla Gutiérrez Y entonces Y al ser así Temen que Entre Él allí En Panteló Y si entrara Pues sí Y si va a haber Entrentamiento Pues porque El pueblo Realmente Pues no lo quiere Ha dado Su postura El pueblo Diciendo No lo vamos A permitir Y eso le ha dicho Claramente A las autoridades Federal y estatal De que no van a permitir Que entre A gobernar El señor Raquel Trujillo Raquel Trujillo Y si Intaga por la fuerza Realmente Es violentarlo O sea Pisando un centímetro Del territorio Panteló Bueno Reaccionan Inmediatamente Ahí la población Los maquetes Pero ¿Quién sabe Por qué Tomó Posición Tomó Protesta Así Sabiendo Que va Está creando Un conflicto Más De lo que Ya está Sin embargo Este Se está Dialogando Con el gobierno El La representación De los De las 20 Personas Están Dialogando Con el Con el Gobierno Para ver Cómo hacerlo Jurídicamente Para que no Toma posición Para que no Evolucione Más Y continúe El consejo Que ya se tiene Porque Él formalmente Al haber tomado Protesta Es la autoridad Constituida Me imagino Y Pero Entonces Tendría que preguntarle ¿Quién está tomando Las decisiones En el ayuntamiento En Panteló? En este Momento Está tomando Decisiones El consejo Aunque Ya terminó Su etapa Terminó El primero De octubre Pero Desde el pueblo Políticamente Y desde la Autoridad moral Aunque Constitucionalmente No No son Ellos Porque ya Terminaron Su etapa Sin embargo El pueblo Reconoce Como su Autoridad Legítimo Aunque Digamos No Constitucional No legal Pero El pueblo Reconoce A don Pedro Cortés Como su Presidente Del consejo Municipal Y ellos Están tomando Las decisiones Ellos están Dando las Indicaciones Y entonces Está controlado El pueblo Está controlado Los Los autodefensas De que no reaccione Que tengan paciencia De igual manera También Yo les Estoy Mandando Mensaje Que tengan Paciencia Que tengan Esperanza Porque Le han informado En gobernación De que están Viendo De la manera Judírica De que no Evolucione Más Don Raquel Trujillo Y que El consejo Pueda tomar Su cargo Ya De manera Legal Y Constitucional Bueno Padre Pues vamos a Vamos a mantenernos Atentos a la Situación Y le Agradezco mucho Que me haya tomado La llamada Como no Con mucho gusto Que Dios lo bendiga Igualmente Gracias El padre Marcelo Pérez Párroco De Sinojovel Extraña situación Esta En Panteló Donde Pues Muchos habitantes Rechazan A Raquel Trujillo Quien ganó Las elecciones De junio Pasado Tomó Protesta Pero Pues no se ha Presentado En el municipio Justamente Por ese rechazo Pero No se ha En el municipio Segundo Desen En el municipio De